El balance es tremendamente positivo, para nosotros era un verdadero desafío pensar en dos funciones, en dos presentaciones de libros y la gente colmó las dos funciones, la segunda todavía más que la primera y bueno, esto es ni más ni menos que para hacer un agradecimiento a todas las familias, a todos los chicos papás, mamás, abuelos, tíos, amigos, docentes que bueno, se acercaron, que participaron y que bueno, que nos acompañaron en este si se quiere, bueno, nacimiento de cuatro hijos nuevos, que son los libros que componen la saga bueno, a todos los medios, a la municipalidad y bueno, a todas las personas, familias que desde su pequeño lugar hicieron un aporte para que el domingo sea una fiesta verdadera de la literatura, digamos Qué bueno, y ahora, ¿cómo continúas con el tema de los libros? ¿Ya se pueden obtener en librerías aquí en Bolsón? ¿Cómo es eso? Sí, a partir del día de hoy, ya se encuentra la distribución en las librerías, así que se pueden acercar y pueden, bueno, elegir cualquiera de los libros, ustedes ya saben que se puede empezar por cualquiera de los tomos y bueno, después comienza una ardua tarea que tiene que ver con recorrer las diferentes ferias de la Patagonia, así como se hizo, como vengo haciendo ya hace algunos años y bueno, promocionando, bueno, esta nueva saga y bueno, seguir escribiendo y continuar en este camino que no termina que es un camino que supongo es bastante largo y que implica seguir aprendiendo constantemente, mejorando y compartiendo con la gente historias, libros y haciendo un pequeñísimo aporte por la cultura de la Patagonia de la Patagonia